La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Que tu presencia Señor siempre esté con nosotros, que nos guíe en todos los momentos de nuestra vida, que siempre nosotros honremos tu fidelidad con nuestra conducta. Te pedimos que bendiga a estos jóvenes que hoy coronan una etapa de su vida. Asístele en todo momento y nunca sea parte de ellos tu bendición. Que el Espíritu Santo esté siempre en su mente y en su corazón y que ellos puedan honrarte y siempre buscarte y que en todo momento te tengan presente. Bendícelos a ellos, a sus familias, a esta institución y a cada uno de los que estamos aquí presentes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Agradecemos al reverendo Padre Don Sánchez por estas palabras de invocación al Espíritu Santo y de esta generación. Con el asiento y damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, invitados especiales de estos graduados que han formado parte especial de este proceso de formación. Pero también tenemos que dar gracias y recibir con un fuerte aplauso nuestra mesa de honor, integrada por Solar Design Aventura Abreu. Gracias.